Con una mayor participación se llevó a cabo la gira Mercedes-Benz Trophy en su quinta edición. Así es, se ha convertido en un torneo con muchas sorpresas. Desde hace dos años que fue el primer Halling One en la historia de la gira Mercedes-Benz. Se lo sacó un golfista de aquí del campo. Y también muchísimos premios de nuestros patrocinadores. El ganador se va a la final a Cancún y si gana a Estura Alemania. Así es que es un torneo en el que los consentimos muchos y los clientes salen muy, muy contentos. Yo te diría que Mercedes-Benz está muy enfocado en dos cosas a nivel global. En golf y en moda. Entonces la idea es hacer eventos pequeños, muy, muy VIP. Donde todos y cada uno de los participantes se lleven una grata experiencia. Entre las novedades está el nuevo Mercedes-Benz C180 sinónimo de actitud ganadora, próximo a lanzarse.